No, 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 no Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Te alabaré Mi salvador Porque eres digno de adoración Te alabaré Mi salvador Porque eres digno de adoración Tú eres digno de ser alabado Señor Tú eres digno de ser la indicado Si el caso se dio con todo mi corazón Con este canto Yo te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi salvador Mi salvador Te alabaré Te alabaré Te alabaré Porque tú mi Dios Por eso es por mí Ella en la cruz del salvario Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré